Seguro te has detenido frente al espejo y has notado tu piel un poco maltratada, cansada del día a día e incluso, un poco sucia. Como ya sabemos, la piel de nuestro rostro es la que recibe todo el maltrato de la contaminación a diario y por ello, merece que le dediquemos unos minutos y hacerle un tratamiento para su cuidado todos los días. Si no has limpiado la piel de tu rostro en unos días, te recomiendo que sigas los pasos que hay en este video, para que la limpies a profundidad, la hidrates, la rejuvenezcas y la dejes mucho más hermosa en tan solo 4 días. Toma nota. Día 1. Limpiar la piel. Es muy importante que no te saltes este paso, pues con esto vas a retirar superficialmente toda la suciedad y grasa que se encuentre en tu rostro. Este paso prepara tu piel para los siguientes días y te ayudará a que el rejuvenecimiento facial se lleve a cabo más rápido. Para hacerlo vas a necesitar, media taza de avena y una taza de leche. Agrega la leche a la avena y espera 10 minutos a que se haga suave. Pasados los minutos, con tu mano revuelve la avena con la leche. Saca una pequeña cantidad y ponla sobre tu mano para dar ligeros masajes en círculos en tu cara. Deja esta mezcla sobre tu piel 15 minutos y enjuaga con agua fría. Seca la piel con una toalla limpia y con pequeños toquecitos. Aplica gel hidratante y ve a dormir. Lava tu cara por la mañana y listo. Día 2. Esfoliar la piel. Antes de seguir con este paso, vas a lavar tu rostro con jabón neutro o alguno que tengas especial para tu cara, después de esto viene la esfoliación. ¿Cómo lo vas a hacer? Combina un tercio de taza de azúcar con un tercio de taza de leche y revuelve. Con tus dedos, aplica suavemente en forma de círculos hacia afuera sobre tu rostro. No lo hagas con mucha presión porque puedes irritar el área. Deja reposar por 5 minutos sobre tu piel. Enjuaga con agua fría. Seca tu piel y agrega gel hidratante. Ve a dormir y no olvides lavar tu cara por la mañana. Día 3. Aclara tu piel. Lava tu cara antes de iniciar, después comenzarás el proceso para aclararla. Para ello tienes que seguir estos pasos. Mezcla en la licuadora un vaso de leche, 4 fresas y una cucharadita de aceite de almendras. Aplica la mezcla que obtengas sobre tu rostro. Deja reposar la mascarilla por 30 minutos. Retira con agua fría y seca con pequeños toquecitos. No olvides poner crema o gel hidratante y a dormir. Día 4. Hidrata tu piel. Una vez que ya hayas limpiado tu rostro es momento de comenzar a hidratarla. Para ello tendrás que hacer lo siguiente. Echa un tercio de taza de leche y la mitad de un pepino en la licuadora y luego mézclalos. Aplica suavemente sobre tu cara una capa de la mezcla obtenida. Déjala reposar por 30 minutos y enjuaga con agua fría. Por último, seca y aplica tu gel hidratante. Aquí tienes estos maravillosos pasos para consentir a tu piel, rejuvenecer e hidratar tu piel que te encantarán. Te los recomiendo al 100% porque no dañarán tu piel y le aportarán muchísimos nutrientes a tu cara que te dejarán como nueva. Puedes hacer todo este pequeño tratamiento de 4 días una vez al mes para mantener tu piel limpia y joven. Ten en cuenta que nuestros remedios y consejos pretenden ayudarte a encontrar soluciones naturales y estar informado, pero nunca deben sustituir una consulta médica. Recuerda comentar de qué país nos ves, comparte si te gustó el video y deja un buen like, y también etiqueta a tus amigos para que estén informados, si nos ayudas a difundir nuestras publicaciones. Cada día podremos seguir brindándoles una mayor cantidad de consejos de salud, belleza y bienestar general. Dios te bendiga. Dios te bendiga.